Te propongo hoy reflexionar sobre tu poder personal, ese poder que probablemente no has descubierto aún y que determina cómo vives. Quizá estás creyendo que las cosas que te pasan ocurren porque sí o porque el destino así lo quiso. Y hasta puede que creas que naciste para ser infeliz y que nada puedes hacer para transformar tu infelicidad en experiencias positivas y felices. Si esto es lo que crees, te demostraré que estás en un error. Lo primero que tienes que saber es que tú eres quien crea tu propia realidad. Tú atraes eso que llamas tu mala suerte, que te hace sentir mal porque crees que el mundo está contra ti, que nunca nada te saldrá bien. Si no estás conforme con tu vida, no te resignes a seguir viviendo así. Basta de lamentos y de tristezas. Anímate. Solo tienes que cambiar algo en ti para que cambie también esa realidad que no te deja disfrutar de la vida. En el universo todo está coordinado y tú estás incluido en esta perfecta sincronización que enlaza todas las energías. El universo del que formas parte se organiza en función de un principio fundamental, la ley de la atracción. Esta ley establece que cada una de tus acciones tiene su reacción. Al hablar de acción no solo me refiero a lo que haces, sino especialmente a lo que sientes, a lo que piensas y a lo que dices. La ley de la atracción funciona como un espejo de tus pensamientos. Cada vez que piensas o te emocionas envías una señal vibratoria. Eso que piensas o que sientes encontrará una coincidencia en el universo y será atraída hacia ti. Por esta ley, tus pensamientos son la causa principal de lo que experimentas en tu vida. Si tienes pensamientos negativos y limitantes, creas una baja vibración que atrae situaciones negativas que reflejan esa misma vibración. Los pensamientos negativos te hacen vivir experiencias negativas. Y ¿cómo lograr que la ley de la atracción te beneficie y te permita una vida como la que deseas? Con tranquilidad, sin ansiedades ni apuros, puedes transitar este camino. Con un cambio de actitud conseguirás que la ley secreta de la atracción te ayude a lograr tus metas. Te propongo un camino sencillo que recorrerás sin esfuerzo. Se resume en cuatro pasos. El primero es pensar en positivo. Es el primer paso para que la ley de la atracción actúe a tu favor. Toma conciencia de tus pensamientos y emociones y transforma a aquellos que no te benefician en pensamientos y emociones buenas. Si tienes pensamientos positivos, alentadores, si te enfocas en lo que deseas, creas una vibración alta que atrae situaciones que reflejan esa misma vibración. Esto no significa negar lo que sientes si es negativo. Lo que tienes que hacer es enfocarte en aquello que quieres y dejar fuera de tus pensamientos lo que no quieres. Por ejemplo, si deseas conseguir un trabajo que te apasione, en el que te sientas como vez en el agua, muy a tu gusto, debes atraerlo con tu pensamiento, con afirmaciones buenas y alentadoras. Pero en momento presente, esto manifestará tu deseo de ese trabajo. Una afirmación positiva podría ser, confío en que el universo me guía hacia el trabajo perfecto para mí. Ten en cuenta que es en el momento presente, porque si lo decimos en futuro, siempre estará en el futuro. Convéncete de que es así y siente que esa energía vibrante que estás emitiendo busca su correspondiente y lo atrae hacia ti. El segundo paso es visualizar. Visualiza lo que deseas. Percibelo como si ya estuviera aquí, justo ahora. Sigamos con el ejemplo del trabajo que deseas. Obsérvate realizando esas tareas, disfrutando de tu día a día en lo que te gusta hacer y que, además, te brinda recursos para vivir. Esta es otra señal para que se cumpla la ley de la atracción de lo positivo. Cuando te imaginas a ti mismo en algo que quieres vivir, emites energías que encuentran coincidencias vibratorias y atraen hacia ti eso que deseas. El tercer paso es dejar que el universo te envíe mensajes. Es fundamental que permitas a tu mente un poco de libertad. Abre tu mente a la posibilidad de recibir algunos mensajes que te guiarán en el camino a seguir. La ley de atracción actúa en doble sentido. Tú envías vibraciones y recibes lo que deseas. Tu ser interno recibirá esas vibraciones positivas y avanzarás para lograr lo que estás pensando positivamente. Tu ser esencial te mostrará las acciones indicadas para que lo que deseas se haga realidad. Es probable que vayan a aparecer como una intuición que debes seguir. Y el cuarto paso fundamental es agradecer. Agradece al universo que te acompaña en esa búsqueda que tendrá los mejores resultados. Cuando agradeces, elevas tus vibraciones para atraer más cosas buenas a tu vida. Siente que mereces todo lo bueno que hay en el universo y exprésalo. Merezco ser feliz. Estoy abierto a nuevas ideas. Permito que la abundancia y la prosperidad lleguen a mi vida. Agradezco la abundancia, el éxito y la alegría. Cuando estás agradecido por lo que tienes, creas una vibración de abundancia y atraes más cosas buenas por las que mostrar gratitud. Las afirmaciones positivas y de gratitud te volverán un imán de atracción de lo bueno. Solo vivirás procesos felices y seguros para crear la vida que deseas. Si aplicas la ley de atracción en tu propio beneficio, verás que ya no existirán esfuerzos desmedidos que te hagan sufrir. Ya no habrá resistencias para tus logros y se abrirán los caminos para que lo que deseas sea atraído a tu vida. Sin luchas, sin desánimo, sin dudas ni preocupaciones. Y sabrás que si lo que quieres lograr no ocurre en la primera oportunidad, es seguro que llegará porque el universo busca las vibraciones positivas, las vibraciones gentiles y optimistas para que lleguen hasta ti. Hoy, ahora mismo, en estos minutos en los que has escuchado mis palabras, has empezado el cambio. Tus vibraciones han cambiado. Tu mente empezó a cambiar. Así que te invito a que sigas así. Estás vibrando en positivo, porque ahora sabes cómo hacerlo. Continúa en este proceso. A medida que avances con tus pensamientos y afirmaciones buenas, positivas y carentes de limitaciones y expresando tu gratitud, te sentirás cada vez más feliz. Y si en algún momento la negatividad intenta ocupar tu mente, deja que venga y se vaya, como una ola en el mar, como una nube en el cielo. Focalízate en pensamientos buenos, alegres, alentadores. Repite afirmaciones positivas. Agradece al universo lo que tienes en tu vida. Poco a poco, lo que no es bueno para tu vida, te abandonará definitivamente. Tú tienes el poder de sanar tu vida a partir de tu mente. Esto está inspirado en Lewis Hay. Si te ha gustado, haz clic en me gusta, comparte el vídeo y no olvides suscribirte. Ahora escribe en los comentarios, visualizo y agradezco al universo. Para yo saber que te gustó y te ayudó este vídeo, te mando un abrazo. Soy Elias Benson.